A ti te meto a güiro A ti te meto a pelón, carne por pastelón, mambo con reggaetón Feli no quiero perrearte sin el mahón, mami es natural como calderón La pecho en el rosario de paseo, en una pasola por el sillón, el tropicaleo Ya no sin pasar tanto troteo, en bajista con esto sin preseo Con una morena, que se mueve como Selena, ahora ya apagó la muerte de cuarentena Acelerao, mami, nadie me frena, quiero meterte en mano como quinto de plena A la romana me voy, a beber bucana, con una morenita por allá en Dominicana A la romana me voy, a beber bucana, con una morenita por allá en Dominicana Bien, anda loco, pero yo me voy a quedar dormido con eso Eso está muy lento, vamos a meterle más switch A la romana me voy, a beber bucana, con una morenita por allá en Dominicana A la romana me voy, a beber bucana, con una morenita por allá en Dominicana A la romana me voy, a beber bucana, con una morenita por allá en Dominicana A la romana me voy, a beber bucana, con una morenita por allá en Dominicana A la romana me voy, a beber bucana, con una morenita por allá en Dominicana A la romana me voy, a beber bucana, con una morenita por allá en Dominicana A la romana me voy, a beber bucana, con una morenita por allá en Dominicana Gracias por ver el video.